Minecraft, a lo largo del tiempo, ha sido un juego que se ha sabido ganar el cariño de nosotros los usuarios, tanto así que hoy en día es posible jugarlo en casi cualquier plataforma de videojuegos, si no es que en todas. Pero, ¿qué pasa con las versiones viejas de la Nintendo 3DS a donde nunca llegó el juego? Vale, que existe una versión de Minecraft para la Nintendo 3DS, sin embargo... Para la 3DS Vault, exacto, esta misma, no hay nada. Sin embargo, en este video te mostraré dos maneras de instalar Minecraft en tu 3DS Vault o incluso en la DS, ¿por qué no? Sin más, vamos con el video. Pero, ¡hey! Antes de continuar con el video, rápidamente le quiero mandar un gran saludo a AntocraftXD, te mando un gran saludo amigo. Y también le quiero mandar un saludo a un poco de AddyNiak. Muchas gracias a los dos por haber comentado en mis últimos videos y pues muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, pues como les dije, les voy a mostrar dos formas de poder jugar Minecraft en su Nintendo 3DS, ¿vale? Entonces, la primera que tenemos que hacer es... Tenemos que meternos a la tienda. Y bueno amigos, lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte, Game Creator, ¿vale? Entonces le vamos a aceptar y nos va a empezar a buscar el juego que vamos a descargar. Es este de aquí, Game Creator 3D. Vamos a verlo. Cuesta 5 dólares con 99 me parece. Sí, porque no está en pesos mi Nintendo, pero... Aquí le tendríamos que dar a descargar la versión de prueba. Podemos intentar jugar la versión normal. Digo, podemos intentar comprándolo. Y ahorita les voy a mostrar cómo es la versión comprada. Pero de manera gratuita podemos aquí descargar una versión de prueba que dura... Me parece 30 veces o algo así. Aquí está. Bueno amigos, aquí tenemos el juego. Este es el original. El demo, yo creo que ya me acabé los intentos. Entonces ya no se los puedo mostrar. Pero prácticamente es el modo creativo que tenemos aquí. Vamos a entrar. Create new world. Ok. No, no tengo uno. Entonces voy a darle en crear. Miren, aquí podemos seleccionar algunas cositas. Obviamente esto en modo demo no se puede. Pero aquí en el modo comprado pues sí se puede. Ok, flat, le voy a dar a ese, no sé qué sea, pero ok. Observen, aquí tenemos los bloques. Este prácticamente es el modo creativo. No hay muchos bloques. Aquí estamos en un mundo vacío. Pero normalmente cuando jugamos, pues es un mundo normal. Podemos aquí cortar y saltar con este de aquí. Y podemos seleccionar un bloque en este caso. Por ejemplo, este. Ponerlo. Ah, perdón. Sí, así. Y ahora lo que podemos hacer es ir colocando bloquecitos, ¿no? Bueno, a ustedes no se les va a presentar así si tienen la versión demo. Se les va a presentar como en un mundo normal, ¿vale? Yo porque elegí el modo flat, que supongo que es como todo plano. Así como la versión de Minecraft. Y este juego me gusta bastante porque creo que es el mejor que he visto en cuestión de gráficos en realidad. Bueno amigos, les voy a mostrar más o menos cómo es la cuestión. Mira, aquí tenemos lo que es. Este es más completo, la versión de survival. Es más completo. Ahorita se pone desde noche. Salen los monstruos y eso pensé. Vale, 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 vale. Es que no puedo explicarles mientras me matan. Bueno, estamos aquí en esta casita. He hecho un survival. Ya tiene tiempo este survival. Tiene tiempo que no me meto, pero. Déjenme mostrarles algunas herramientas que tenemos aquí. En el modo creativo no las tenemos. Hay muchos objetos que no tenemos tampoco. Sin embargo, aquí pues sí las tenemos. Como puede ser un pico que se ve aquí. Aquí. Una pala, un hacha y espadas, ¿vale? En este caso, esta espada es de hierro. Y aquí se puede ver la vida. Y bueno amigos, en este caso, aquí para recuperarnos la vida, tengo un poco de carne que he conseguido. Y nos la podemos comer. Y vamos recuperando vida. Bueno, aquí ya recuperé toda porque es carne cocinada. Vean, observen. En fin. Vamos a salir a matar a algunos pichanos. Observen como... Este está buggeado. No les puedo ni siquiera pegar. Auxilio. Hay demasiados. Aún sé muy pocas cosas de este juego en el modo supervivencia. Sin embargo, les puedo asegurar que es un buen juego y el precio no está tan caro. Entonces, si pueden comprarlo y tienen tarjeta de crédito y todo eso, pues, se los recomiendo ampliamente. O sencillamente, hackeando su 3DS. Miren, aquí estamos peleando contra este oso. Para que vean más o menos la mecánica. Como pueden ver, te da algo de carne. Este es el juego en modo supervivencia. Está muy muy bueno. Bueno, lastimosamente, si tienen la versión demo, no van a poder disfrutar de esta versión survival. Solamente está disponible para, pues, la versión de paga. Y me encanta esta versión porque es lo más cercano a lo que tendríamos en Minecraft para 3DS old. En fin. Este video, recuerdo que el otro duró más de 30 minutos. Entonces, este no lo quiero alargar tanto tampoco. Entonces, vamos con el siguiente juego. Bueno, amigos. Para esta parte del tutorial. Van a necesitar una R4, que es esta como la que yo tengo. Aquí, este... Es esta, la R4. Dejenme mostrárselas. Esta ya es de 2015. Ahí se ve. 2015. Pero funciona. Ya está muy viejita, pero funciona. Cualquier versión que tengan ustedes de R4 les va a funcionar para este tutorial. Ok? Es compatible con básicamente cualquiera. Y bueno, amigos. Como les dije, para descargar este juego tendremos que tener una R4. Y, obviamente, que tenga, pues, un microSD. Es esta de aquí. Ok, amigos. Vaya técnicos. Pero, aquí está. Aquí está la microSD. Y esta, sencillamente, tendremos que meterla a nuestra computadora. Ahora, en este caso, hay algunas computadoras que tienen el espacio para adaptadores de esta. Pero, en mi caso, yo voy a usar uno de estos. Que es un adaptador, pues, bastante barato. No pasan de 10 pesos. Y pareciera una memoria USB, pero, en realidad, es uno de estos adaptadores. Aquí se ve el espacio. Donde tú puedes meter esta microSD. Y, pues, conectarla a tu computadora. Entonces, el punto es que conecten a la computadora esta microSD, ¿vale? Y, bueno, ya solo será conectarla, en este caso, aquí. Y, bueno, amigos, ya aquí, como pueden ver, estas son las carpetas que debería tener nuestra tarjeta SD. Bueno, a excepción de música y juegos DS, si ustedes tienen una tarjeta nueva sin juegos, pues, muy posiblemente, solo tengan este archivo DSMenu.dat y RPG. En lo que nos tenemos que enfocar es que si no tenemos esta carpeta llamada Juegos, que yo aquí ya tengo algunos juegos. Y si ustedes la compraron su R4 ya con juegos, seguramente ya les vendrá una carpeta que se llame Juegos, Juegos DS, etc. Ustedes, si no la tienen, sencillamente hacen clic derecho, nuevo y carpeta. Y colocan aquí Juegos. Ahí está. Y ya aquí meterían los archivos que en un momento les voy a mostrar. Claramente, también después, si quieren, pues, les voy a dejar aquí una tarjetita del lado derecho hacia un video en el que pueden descargar más juegos. Si es que les interesa, donde yo les doy varios juegos a descargar en una carpetita. Y, pues, es una buena opción si no tienen juegos todavía. En fin, a lo que vinimos. Ustedes solamente van a tener que irse al link que les voy a dejar en la descripción. Es un link de Mediafire. Lo van a descargar. En este caso yo sí lo voy a descargar porque no lo tengo. Qué raro que siempre es al revés. Esperan a que se instale su archivo zip. No tiene virus ni nada. Yo lo subí, 100% mío el link. Y si se cae o ya no funciona la página o lo que sea, pues, avísenme en los comentarios. Hasta la fecha sigue funcionando. Y es el de mi primer video que subí sobre descargar Minecraft. Casi lo olvidaba. Ahora, si ustedes no tienen computadora y preferirían instalarlo en su celular, el tutorial se los voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado de este video para que puedan ir y descargar este juego de la misma manera que lo estoy haciendo en computadora, pero en su celular directamente. Le vamos a dar mostrar en carpeta ya que se haya descargado. Y aquí tenemos el archivo. Lo que nosotros tenemos que hacer prácticamente es clic derecho, extraer aquí. Tienen que tener un programa que extraiga archivo zip. Yo tengo Winrar, el clásico. Y ustedes sencillamente pueden descargarlo. Creo que se me descargó por aquí. Sí. Aquí están estos dos archivos. Ignoren este, de hecho este lo voy a borrar. Y estos dos archivos son los que necesitamos. Entonces, en mi caso se me extrajo muy rápido. Yo creo que en el de ustedes en su caso también será así. Entonces, sencillamente seleccionan estos dos archivos. Y los vamos a clic derecho. Pueden elegir cortar, si es que ya no quieren tener estos archivos en su computadora. O copiar. Yo le voy a dar cortar. Porque estos archivos se me van a desaparecer una vez ya los tenga en mi tarjeta SD. Nos vamos hacia la tarjeta SD que sería unidad USBD. En mi caso, aquí tenemos juegos DS. Bueno, en mi caso yo les dije que crearon esta carpeta, pero yo tengo ya mi carpeta de juegos que se llama juegos DS. Y aquí es donde voy a poner los archivos. Pero como les dije, si ustedes no tienen la tarjeta juegos, sencillamente es cuestión de crearla y ya está. A continuación, solamente dan clic derecho, pegar y se les empezará aquí a pegar los archivos. Dependiendo de la velocidad de su computadora es lo que tardará. Y bueno chicos, aquí está. Me tardó alrededor de dos minutos, más o menos. Les digo, no está muy pesado. Aquí ya tenemos los archivos. Y con esto ya podemos usar el juego en nuestro Nintendo sin problemas. Solo les tengo que decir que estos dos archivos siempre van a ir juntos. Ustedes pueden poner los archivos en cualquier carpeta. Incluso podrían, me parece, ponerlos en la raíz. En plan, ponerlos aquí. En vez de en una carpeta que se llame juegos. Y funcionaría perfectamente. Siempre y cuando los archivos estén en la misma carpeta. O en la misma raíz. En el mismo lugar. ¿Entienden? Algo que también les tengo que decir es que si ustedes quieren más mundos. En este caso solo están estos que yo se los creé. Pero para que ustedes tengan más mundos, si quieren. Tendrán que darle aquí a, no sé, por ejemplo, este mundo que quieran. Pues, duplicarlo. Porque eso es lo que vamos a hacer. Y será cuestión de recopiar. Pegar. Y se estará pegando. Pero aquí sale copia. Ustedes le pueden cambiar el nombre al nombre que ustedes quieran que aparezca. Yo le voy a poner mundo de prueba. Porque al momento de abrir el juego. Ustedes no pueden crear un mundo directamente en el juego. Para crear mundos. Tienen que irse directo a esta carpeta de DSCraft. Quarles. Y aquí estarían sus mundos. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos con el video del videojuego. Y bueno amigos. Ya para finalizar. Les voy a mostrar el juego. Como les dije. Ya obviamente. Colocando la R4 en su lugar. Y bueno. Vamos a entrar a lo que es la tarjeta. Bien. Y aquí. Les voy a mostrar. Que aquí tenemos la carpeta que les dije. Y algunos otros juegos. Pero lo que nos interesa es. Que aquí tenemos el DSCraft. Entonces vamos a entrar. Es este de aquí. Y aquí tenemos el DSCraft. Que es el Minecraft para Nintendo. Tanto 3DS como DS. Teniendo una R4. Vamos a entrar. Y como les dije. Aquí tenemos varios mundos. Este es el mundo de prueba. El que hice apenas en la computadora que les mostré. Y aquí tenemos. Antes de pasar al mundo. Las texturas. Bueno aquí solo tengo dos. Pero creo que en algunas páginas. Se pueden descargar. Esta es la que viene por defecto. Y visibility. Que es como. Cuadros raros. Bueno. Yo lo voy a dejar en esta normal. Que es como la de tipo Minecraft. Esta yo la conseguí. En realidad el juego original DSCraft. No viene así. Viene con otra textura rara. Pero yo le puse pues esa textura. Entonces vamos a entrar a el mundo. Lo tenemos aquí. Test de prueba. Y. Yo le puse esa como textura. Que encontré por ahí. Por internet. Y se parece bastante al Minecraft original. Y es una de las cosas que más me gusta. Bueno. Los controles son diferentes. Pero para ver los controles. Es donde decía options. Ya no les mostré. Perdónenme. Pero en mi caso. Yo los configure de esta manera. Como cortar así. Con estos. Así la vista. Está un poco raro. Ya no me acuerdo bien como era. Pero. Aquí está. Así saltas. Una vez que te acostumbras. Son los controles que a mí más me gustan. Con el botón. Y cambio los bloques. Bueno. Puedo hacer varias cosas. Como pueden observar. Lastimosamente. Este Minecraft. Es solamente en modo creativo. Y. Y bueno. Realmente. No hay un modo survival. Ya le aumente el volumen. Para que puedan escuchar los sonidos. Son sonidos bastante básicos. Pero. Están muy bien. Bueno. Colocados. En realidad. Creo que los pudieron mejorar. En eso no les doy un buen punto. Pero. A este juego. Me encanta. Más que nada. Por la textura. Porque el otro. Si no mal recuerdan. Era una textura. Un tanto diferente a Minecraft. Y esta. Pues si puede. Dar más. Vista. A que estás jugando Minecraft. O sea. No sé si me entienden. Creo que si me entienden. Y bueno. Con este cortos bloques. Puedes poner bloques. Puedes hacer un montón de cosas. Explorar el mapa. Y está muy bien. Este Minecraft. Porque es una imitación del creativo. Para Nintendo DS. Y pues obviamente. Está muy bien ejecutada. A mí me gusta bastante. Esta versión. Me hubiera gustado. Que le metieran modo survival. Y con eso. Yo creo que hubiera sido. Bastante suficiente. Para que el juego fuera. Muy bueno. Y tal. Pero pues no se pudo. Entonces. Una gran pena. Les voy a mostrar aquí. El inventario. Que tenemos los bloques de creativo. No tenemos muchos. Pero pues es lo que hay. Aquí en save. Le dan para guardar el mundo. Aquí pueden. Mantener presionado. Y como pueden ver. Los días cambian. Pueden. Se podría decir. Cambiar la hora. Y déjenme que les acerque. Aquí están los bloques. Que algunos ya los reconocerán. Tenemos aquí obsidiana. Por ejemplo. Esta es una puerta. Para nuestra casita. Que hagamos en creativo. Y. Este juego me encanta. Más que nada. Les comento. Por la textura. Porque si no fuera por la textura. No me gustaría tanto. Pero este es el más parecido a Minecraft. En cuanto a texturas. O sea. Observen esa agua. Es increíblemente parecido a Minecraft. Entonces. Pues realmente sí. Me gusta bastante por ello. Déjenme que les muestre rápidamente. Algunos objetos. Como la puerta. Por ejemplo. Que ahí. Observen. Ahí la tenemos. Se abre y se cierra. Y está muy 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 padre. También tenemos. Por ejemplo. La obsidiana. Como les comentaba. Obvio que no se puede hacer un portal. Al nether. Pero la verdad es que. Ahí está la opción. Y está muy 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 padre. El juego en sí. Tenemos escaleras también para subir. Que funcionan. Y bueno chicos. Aquí observen que. Estas escaleras son 100% funcionales. Puedes subir realmente. Y pues eso sería básicamente todo chicos. Por parte de este juego. Está muy bien hecho. Aquí tenemos. Unas antorchitas. Y demás cosas. Entonces chicos. Eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Estas reviews de estos juegos. Y esta mejora de. Del tutorial. De cómo descargar Minecraft. Para tanto Nintendo DS. Como 3DS. Y recuerden que si tienen cualquier duda. Díganmelo en los comentarios. Y se les responderé a la brevedad. Yo soy Ash95. Y espero que les funcione este tutorial. Nos vemos. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!